El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado de Ministros, asistió a la gala cultural por el aniversario 55 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 56 de la organización de pioneros José Martí. El periodista Wilmer Rodríguez Fernández estuvo ahí y nos trae los detalles. ¡Lizamos un brazo fuerte en tu identidad! ¡Van a ser! Conversos de jóvenes improvisadores cubanos comenzó en el Teatro Carlos Mars de La Habana la gala cultural por el aniversario 55 de la Juventud Comunista y 56 de los pioneros. Acontecimiento que contó con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Durante el homenaje a las nuevas generaciones, el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas entregó posmorte la medalla conmemorativa aniversario 55 de la UJC al comandante en jefe Fidel Castro Ruz y al comandante de la revolución Juan Almeida Bosque. Igual reconocimiento le fueron otorgados al general de ejército Raúl Castro, a José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido y a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Seguidamente, Susana Inorfa, primera secretaria de la Juventud Comunista, en sus palabras rememoró la historia de la organización, a la vez que recordó que la revolución ha sido y será siempre una obra de jóvenes. Ante el general de ejército Raúl Castro y el legado de Fidel, juró que la juventud cubana siempre le será fiel. Los niños de la compañía infantil La Colmenita en versos felicitaron a jóvenes y pioneros, mientras que otros llevaron a décimas campesinas el concepto de revolución de Fidel. En la gala cultural se presentó además la agrupación Moncada, los jóvenes clásicos del son, Israel Roja y otros talentosos artistas cubanos que a ritmo de nuestra música celebraron el cumpleaños 55 de la Unión de Jóvenes Comunistas. William Rodríguez Fernández, sistema informativo de la televisión cubana.